¡Agradecida, ilusionada, solamente puedo decir gracias por venir! Antonio, braguita, suelta, usted debió tener una infancia muy dura, el pobre, siempre con pañales. Así que como yo tengo más ronco, que aquí me lo pongo, y aquí me lo pongo. Así que como yo tengo un pinino, barro de un largo de ver, el lobo fino. Si le pasó la mano a mi pino, se tiene el pector, me gustó el minino, y le gustó más tarde que el rato, que hasta que toma, que diga el gato. ¡Gracias! 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 Margarita Flores del Campo, que poco discurrieron sus padres. Y Solina, un gato, sardina. Sin comentarios. ¡Gracias! 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 Miguel Marco Gol Campeones, campeones Ole, ole, ole ¡Gracias!